Hola, hola, como boniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo y a un nuevo avance de la Reina del Sur 3. Recuerda que si les gustó mi contenido pueden suscribirse a este canal, darle un like, activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a saber es que la gerenta dijo todo, habló todo. Y a partir de esto, pues Teresa Mendoza va a donde la chica que fue abusada. Y allí ella la convence finalmente de que exponga todo y que se venga de los tres hombres que intentaron abusar de ella. Esto pasa después, cuando ya Teresa cita a estos tres hombres. Porque recuerden que uno de estos tres hombres es el jinete que ella está buscando, pero no sabe quién es. Así que le va a poner un ultimátum, pero lo que inicialmente sabemos es que ellos van a ser citados por Teresa. Pero mañana van a pasar cosas muy importantes, por lo menos, por lo menos, Lorenzo. Porque Lorenzo va a morir por su boca. Él va a contar todo lo que sucedió ese día. Y pues evidentemente esta mujer que fue violentada va a tomar venganza finalmente. Entonces ella se empodera y va directamente donde está Lorenzo. Y le reclama por todo lo que hizo y por todo lo que él encubrió con estos tres hombres. A lo que Lorenzo pues evidentemente le dice, se va de boca y le dice toda la información. Le dice que pues ya le pagó y que todo esto pues ya había sido algo planeado. Y pues ella lo está grabando. Y está grabando toda esta información. Y después esto es lo que utilizan para chantajear a los tres hombres. Pero eso se lo vamos a decir en el próximo video. Si quieren estar al pendiente de lo que va a ser la Reina del Sur, mis análisis y los análisis de todas las cosas que van sucediendo. Recuerden suscribirse a este canal, darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en otro video. Recuerden que me apoya mucho compartiendo y suscribiéndose al canal.